Hola amigos de YouTube, esta vez vamos a resolver un ejercicio de matemáticas segundo curso del Bachillerato General Unificado del Ministerio de Educación de el Ecuador en la página 191 ejercicio número 28 de la hipérbola el literal B dice, haya el centro, los focos y los vértices de la siguiente hipérbola vamos a realizar, tenemos ya listo el pizarrón escrito la forma o la fórmula de la ecuación la tengo aquí para que saber que es una ecuación de la hipérbola, ecuación canónica entonces comenzamos, lo primero que me dice que encuentre aquí es el centro, no es cierto el centro siempre se encuentra primero el centro entonces con letras acabo la tinta centro igual es igual a HK, no es cierto HK, sabemos eso, o debemos saber no lo sabías, ya lo sabes y entonces aquí tenemos HK miren, para reemplazar en la fórmula solo reemplazamos pero cambiado de signo o sea, menos 1 es igual a H a menos H y aquí sería al cambiar el de signo, ya lo expliqué en el ejercicio anterior entonces me queda 1 positivo y K también, como aquí está negativo y acá también está negativo para que sea positivo le cambia de signo tengo las coordenadas del centro lo de la izquierda corresponde a X y lo de la derecha corresponde a Y eso ya debemos saber, borramos solo les recuerdo entonces tenemos ya el centro vamos ubicándole aquí dice X es igual a 1 tenemos aquí 1, ¿verdad? Y es igual a 2 positivas hacia arriba miren, aquí ese sería el centro de la hipérbola, ¿no? vamos a utilizar otros colores vamos ubicando ya también me dice que encuentre los focos y los vértices primero se encuentra los focos los vértices, digamos igual igual B igual C igual este es el eje mayor y el eje menor pero en este caso me doy cuenta que hay algo especial son iguales los denominadores entonces no me va a dar un rectángulo como es costumbre en la hipérbola sabe darme un rectángulo formado por el eje mayor y el eje menor aquí son iguales, ¿no? entonces vamos a calcular A como tenemos A al cuadrado sería la raíz cuadrada de 5 la raíz cuadrada de 5 en la calculadora vemos que es igual a 2,2 también aquí raíz cuadrada de 5 igual a 2,2 pongámosle solamente en números para no nos confundamos A igual 2,2 B igual lo mismo en este caso no hay eje mayor, eje menor son los dos ejes iguales porque me va a dar un cuadrado en vez de rectángulo y ahora para calcular 5 para calcular C que es la distancia del centro a los focos entonces tenemos el teorema de Pitágoras C igual a A cuadrado más B cuadrado C igual esto era raíz de 5, ¿no es cierto? aquí le tengo un decimal raíz de 5 5 elevado al cuadrado más raíz de 5 elevado al cuadrado cuando tengo una raíz y una potencia igual se elimina entonces borro eso por cuestión de espacio me queda C igual 5 más 5 5 más 5 es 10 la raíz cuadrada de 10 es igual a 3,1 más o menos porque no le pongo todos los decimales 3,1 porque el pizarrón va a estar difícil esto dibujar sus cuadrículas o papel milimetrado les resulta más fácil pero lo importante es que si estamos haciendo es la distancia del centro a los focos del centro al eje superior y al eje inferior que en este caso que en este caso resultaron iguales y vamos a ir haciendo ya en el pizarrón miren y se da igual 2,2 quiere decir que de aquí del centro cuento 2.2 1,2 y un poquito más 2.2 hacia la izquierda lo mismo 1 2 y un poquito más 2.2 ya entonces medimos miren en total mire 14 la mitad de esta 7 esto es con líneas entrecortadas pero en el pizarrón el marcador no hace bien vamos a hacerle una línea aquí está el centro vértice otro vértice también vamos hacia abajo del centro hacia abajo 2.2 del centro hacia arriba 2.2 y me sale el otro eje hagámoslo de otro color que se diferencia porción del mismo largo se debe hacer eso con líneas auxiliares pero yo le hago así ya entonces esto que normalmente cuando aplazamos una hipérbola me sabe dar un rectángulo esta vez me dio un cuadrado miren vamos difícil trabajar en el pizarrón pero bueno aproximadamente si sale en su cuaderno de cuadrículas de la salida exacto un cuadrado en mi caso también ya no escribe este marco si medimos esto tiene para medir mide 13 y medio 13 y medio 13 y medio es un cuadrado perfecto un caso medio raro de la hipérbola normalmente les decía da un rectángulo este ya no escribe y ya entonces lo que tenemos que hacer es miren por el centro se pasa una línea que pase también por el extremo del cuadrado ya hacia arriba pendiente positiva este con pendiente negativa y ya estas se llaman las asíndotas ¿no? pendiente positiva y pendiente negativa pasan por el centro por eso el centro es muy importante y por las esquinas del cuadrado ¿para qué sirven las asíndotas? para dibujar la hipérbola entonces son como unas guías ¿no? miran no tiene que rozar aquí ni tampoco el cuadrado así más o menos viene yo no tengo un curvígrafo le voy a hacer a mano alzada no sé qué tal el asunto es que este ya no escribe tampoco vamos a ver este otro qué tal ya tiene que ir cerca pero no rozando vamos vamos acá de nuevo esto salió bien mal les decía no tiene que rozar esto las asíndotas ni el cuadrado entonces ahora si ahí si salió mejor ya no rosa este este vértice y tampoco rozan las asíndotas ya algo que nos falta encontrar es la distancia del centro a los focos que ya tenemos aquí miren 3.1 entonces voy a hacerle un poco más largo este eje y me dice que el centro tengo que contar 3.1 cuento entonces el centro aquí entonces cuento una dos tres aquí 3.1 aquí está el foco el foco lo mismo hacia la izquierda del centro cuento una dos una aquí es dos 3.1 miren este es el foco el otro foco vamos miren que está más o menos en la misma distancia tiene 10 tiene 10 he encontrado los dos focos ya es lo que pedía ¿no? dice el centro los focos y los vértices de las siguientes hipérbolas los vértices son este 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 el foco vamos nombrándoles para que se aquí luego ponemos las coordenadas acá para tener espacio el centro sería este ¿no? ya me escribo mis mercadores vamos con este rojo a ver el centro aquí tampoco no escribe aquí hay uno que se escribe el centro acá el centro también tenemos lo que es el vértice uno sería este el vértice dos este aquí el vértice con B de entidad había el uno y el vértice dos aquí el foco uno es este a ustedes va a salir exacto a mi no me salió porque como no tengo cuadrículas el foco dos es todo es todo eso lo que me piden y está señalado entonces borremos esto que son las distancias entre ejes y también hacia los focos por cuestión de espacio entonces en el cuaderno le dejan todo su cuaderno de cuadrículas entonces tengo el vértice uno es este vamos poniendo acá vértice uno es igual a uno en X y 1 2 3 4.2 1 en X 4.2 en Y el vértice 2 es igual a 1 contamos ¿no? entonces el vértice 2 1 en X mira ponemos aquí aquí había 0.2 ¿no? pero negativo porque va hacia abajo acá es negativo y menos 0.2 ahora el vértice 1 con B dentilabial B1 tenemos aquí miren en X menos 1 y el 0.2 sería 1,2 coma y en Y sería 1.2 en X y en Y sería 2 2 el vértice 2 en X sería menos aquí es negativo menos menos porque es así menos 1.2 y 2 contándonos ¿no es cierto? 1 y 2 el vértice 2 está acá en X tenemos 1,2 y un poquito más 3.2 positivo y en Y tenemos 1 y 2 ahora el foco número 1 queda a la izquierda entonces cuento desde el centro primero ¿no? 1 2 3.1 2.1 2.1 desde aquí 1 1 2 3.1 sería el foco 1 1 2 3.1 1 2 3 y un poquito más da 3.1 negativo ¿no? tenemos que contar desde el centro ¿no? perdón estamos mal desde el centro a ver 1 2.1 negativo y en Y 1 y 2 casi me equivoco perdón F 2 el foco número 2 es igual desde aquí que tenemos que contar ¿no? 1 2 3 4.1 4.1 y hacia arriba 1 y 2 mire ya mire ahí hemos terminado déjeme el doble esto es lo que me pedía los vértices del centro y los focos aquí están los focos el foco número 1 o mire o con número 2 ya está listo hemos terminado si te sirvió dale like y si le puedes compartir a un compañero para su examen del remedial hemos terminado en las cuadrículas y con los implementos curvígrafos todo eso te queda mejor pero está bien lo que te pedía es esto ¿no? estas coordenadas vértices y focos y el centro el centro vértices y el foco ¿qué dice el ejercicio? alza el centro los focos y los vértices por fin terminamos hasta pronto dale like